¡Suscríbete! No, no hace falta. Yo voy a tener para irme. Suntos de catástrofe y salabras. Con todo lo que hacer una gana con oliva, que tiene que llegar, Por todo lo que hacer, con las viñas, con los olivos que tienes que llegar, No te preocupes, no te preocupes de llegar a esa cosa, no? No, viste que, qué sé yo, yo tengo todas mis cosas acá, sería, no sé, empezar de nuevo otra vez, ya, habría que pensarlo muy bien. Gracias por ver el video.